Música 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 Y aquella flor surgieron tantas cosas Nació el amor que ya se había perdido Y con la luz del sol se fue a asombrar Y con la sombra de la distancia y el olvido Te fui poniendo un poquito de amor Aterinando en mi alma Y en el infierno le daba calor Para que no se matara Y aquella flor hoy el dueño soy yo Y el prometido cuidarla Para que nada mejor Para que nunca se vaya 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 Música Música Aplausos 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 Aplausos